¿Cuál fue la oportunidad de la oportunidad? Si me decían, tenés que dirigir la cuarta, vamos a pasar toda la cuarta a la primera división, hubiese tomado el desafío igual. Me sentía como que iba a poder igual sacarlo adelante. Cuando llegué como jugador, que llegué con la idea que no podían ascender, no, este año ascendemos, lo dije primer día. Y como técnico me pasó lo mismo. Y bueno, ese apresuramiento, lógicamente, me hizo equivocar en muchas cosas. Dos contra uno, porque así se vive el fútbol, te llevo en el corazón.